La nueva gobernadora Ruth Lozada tomó posesión de su despacho esta mañana. La primera gobernadora, bueno, de Santa Cruz y de Bolivia, como se decía anoche, y eso es un orgullo. Este martes la gobernadora Ruth Lozada muy temprano asumió su despacho en el quinto piso de la gobernación, tomando posesión de su sillón y escritorio, y así de forma inmediata ponerse a trabajar en su primer tarea. Es la inseguridad ciudadana en esta fiesta, entonces estamos viendo cómo nosotros vamos a coayudar con la policía. Blanca Ruth Lozada Áñez en 1993 ingresa al Comité Cívico. A partir del 2006 al 2008 asume el cargo de presidenta del Comité Cívico Femenino. En el 2010 obtiene el cargo de asambleísta departamental y el 22 de diciembre del 2014 es designada gobernadora de Santa Cruz. El día de mañana vamos a tener una reunión con el gabinete. La gobernadora es madre de cuatro hijos y tiene cinco nietos, y aseguró que seguirá los pasos de Rubén Costas y visitará las provincias para trabajar por el departamento. Eso es lo principal, nosotros vamos a estar en todas las provincias, ya tenemos que inaugurar algunas obras.